Ante el gremio empresarial del departamento en pleno, fue firmado el convenio de cooperación entre la Universidad del Magdalena y Pro Santa Marta, que beneficiará a 231 jóvenes del programa Talento Magdalena y que requieren de acompañamiento financiero para continuar sus estudios. Concede con la estrategia que quiere implementar el gobierno de universidad en tu territorio, pero desde hace ya seis años la Universidad del Magdalena viene liderando, trayendo a los jóvenes más vulnerables de los municipios del Magdalena para que cumplan su sueño de convertirse en médicos, abogados, ingenieros, enfermeras, psicólogos. Hoy con este apoyo del sector privado, con este apoyo del DPS, 250 jóvenes que por motivos económicos luego de la pandemia no habían podido retornar a sus estudios, van a hacer realidad su propósito de transformar su vida teniendo un título profesional. Gracias a la Sinergia, Gobierno Nacional, Universidad del Magdalena Empresario. La nueva alianza entre la empresa, el Estado y la academia consiste en el apadrinamiento de los empresarios a uno o varios estudiantes. Algunos de ellos estuvieron presentes en la firma y la recibieron con beneplácito. Bueno, el programa Talento Magdalena me ha permitido ir focalizando las necesidades de mi municipio. No solo he tenido la oportunidad de finalizar mis estudios como profesionales en negocios internacionales, soy el monitor de inglés para la beca Talento Magdalena donde estudio y además de eso estoy trabajando de la mano con Banasán y la Fundación Banasán desde el bilingüismo y el comercio justo en zona bananera para focalizar las comunidades y poder lograr el desarrollo de las mismas. Otra noticia positiva se recibió durante la materialización de este acuerdo. El Departamento de Prosperidad Social anunció vincular a los jóvenes al programa Renta Joven y que este incentivo sirva de ayuda a su sostenimiento. Yo creo que el departamento de Magdalena es un diamante y un diamante que debemos pulir. Realmente si nos unimos, si buscamos sinergias juntos, es que realmente vamos a lograr que esa pobreza monetaria del departamento de Magdalena se reduzca, que saquemos realmente a la gente de la pobreza. Unimagdalena sigue estando en sintonía de las políticas nacionales gracias a iniciativas como Talento Magdalena, que desde hace seis años cumple el sueño de convertirse en profesionales a los mejores bachilleres de los municipios del departamento. ¡Valance Magdalena! Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.